Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Con un índice de reputación de marca de 10.998.688 para enero. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyeron Army, Nueva Canción y Golden Disk. Mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen Cariñoso, Feliz y Lindo. El análisis de positividad y negatividad de Jimin también reveló una puntuación de 82.55% de reacciones positivas. Chan Wo de Astro subió al segundo lugar después de ver un asombroso aumento del 199.202% en su puntaje desde el mes pasado. El idol convertido en actor obtuvo un índice de reputación de marca de un total de 8.883.985. Kang Daniel llegó a su tercer lugar cercano con un índice de reputación de marca de 8.768.223. Mientras que V de BTS y Hwasa de Mamamoo completaron los 5 primeros lugares en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Y Jimin de BTS usó y vendió la sudadera con capucha de Drácula Design de The Lab y se agotó en la tienda de moda. El Instagram oficial de BTS recientemente compartió varias fotos de BTS durante sus ensayos. Jimin de BTS se convirtió en un tema candente entre los internautas. Ya que fue visto usando la sudadera con capucha de Drácula Design de The Lab. Estaba entusiasmado con el medio de moda en su Instagram. Poco después de ser publicado en la tienda de moda, la sudadera con capucha de Jimin de BTS se agotó en todos los tamaños. The Lab Creative Art Studio es el hogar de los campeones mundiales bailarines y atletas como el ganador de la temporada 2. The NBC World Dance, también otros miembros han aparecido en So You Think You Can Dance, The Ellen Show, The Justin Bieber Proposed Tour. Y han llamado la atención de mega artistas como Cardi B, Nicki Minaj, Rihanna, Chris Brown, Lil' Kim y más. The Lab también ofrece clases semanales de danza y caída para estudiantes de 4 años de edad, cerrando la brecha entre bailarines aficionados y profesionales. Jimin de BTS ha puesto número 1 tanto la reputación individual del grupo de idols masculinos y 100 idols individuales de marca de reputación de clasificación desde el año pasado. Esto no solo demuestra su poder de marca, sino también su impacto e influencia en el mundo de la moda. Y Black Swan ha superado 100 mil shazams y Kim Chi-hun del grupo BDC elogió a Jimin como una de sus inspiraciones. Una de mis inspiraciones es Jimin Souvenir de BTS. Me enamoré de su forma carismática cuando estaba en el escenario. Al igual que él, quiero aprender a controlar a las personas con cualquier tipo de baile porque es genial. Y FIRED de BTS se escuchó en el programa de KBS 2 Exit. NBC, ¿qué crees que es? Refiriéndose a la canción. Pues Bangtan, BTS FIRED. Y Jin comentó un post de una ARMY. Aigo, nuestro Seok Genie. Jin respondió, uno de ellos es una especie diferente. Y Jin comentó otro post de una ARMY. Este año nuevo lunar no puedo estar con mi familia por trabajo. Los trainees están igual, ¿cierto? Nuestros trainees. ARMY reciben muchas bendiciones y espero que tengan un feliz año. Jin dijo, para ser sincero, algunos de los miembros olvidaron que era nuevo año lunar. Y lo sabía vagamente debido a los juegos del año nuevo lunar. Y Mabu de Soul 7 ha superado 201 mil preórdenes. En el chart de K-Tone4U. Y hay nuevas fotos de los chicos en su cuento oficial de Instagram. Y la Academia Musical de los Grammy subieron a sus historias de Instagram. Esta imagen donde podemos ver los asientos que ocupará BTS en la ceremonia. Y Chicken Nuddle Soup de J-Hope y Becky G. Estén en el número 23 en la lista de ventas de World Digital Song de esta semana. Y Love Yourself Answer y Idol ahora obtuvieron certificados platino por la RIA. BTS es el acto coreano más certificado por la RIA. Y es el primero en obtener una certificación de álbum de platino. Y CBS compartió los asientos que ocuparon los artistas de los Grammy. BTS se sentará junto a Taylor Swift y detrás de Beyoncé y Jay-Z. Cabe señalar que los asientos suelen ser temporales. Ya que los artistas pueden moverse durante los premios. Especialmente si suben al escenario para presentarse y recibir premios. Y la actriz candidata al Emmy, Ashley Parse, publicó una foto de Jimin en sus historias de Instagram. Y el presidente y CEO de Columbia Records, Ron Perry, publicó esta imagen de BTS en sus historias de Instagram. Y se revela un nuevo anuncio de BTS por fila, la versión Jungkook. A continuación te dejo un fragmento pequeño de este video. Y el precio final de la subasta en línea de los 7 micrófonos de BTS utilizado durante su tour 2017-2019 para la caridad Moose Cars fue de $83,200. Y BTS tiene dos canciones dentro del Hot 100 de Japón. En el 35 Black Swan y en el 75 Boy With Luv. Y Jin reconoce a TXT como guapos. En el adelanto del próximo episodio del programa japonés Boost Rhythm 2, el grupo TXT será invitado especial. Y BTS les envió un mensaje. La leyenda Jin dice, los cinco chicos que he reconocido como guapos. ¿Y a RM le gustaría ser Beyoncé? En un fanzine del 2016, RM le preguntó a Namjoon si volviera a nacer, en quien quisiera renacer. Y él respondió que quisiera ser Beyoncé. ¿Y BTS y Lau colaborarán en una nueva canción? Aristant France, o mejor conocido como Lau, el cantante originario de San Francisco, California. Hace una semana acaba de sacar una canción llamada Tattoo Together. Que hasta el momento tiene más de 2 millones de visitas en la plataforma de YouTube. El primer álbum de Lau llamado How I Feeling saldrá el próximo 6 de marzo. El cual tendrá participaciones especiales de Troye Sivan, Annie, Sofía Reyes, Alesa Cara, Annie Marie y BTS. Así es, los chicos de BTS realizarán una colaboración dentro del disco del cantante. Aunque no se ha dado a conocer el nombre de la canción, los fans se emocionaron de saber que estos grandes artistas posicionarán su talento. Y ese es el proceso creativo detrás de Black Swan de BTS. El video más reciente de los chicos de Bangtan enloqueció en redes sociales después de su lanzamiento. Pero incluso días después sigue dando de qué hablar. La canción que ha tocado el corazón de ARMY es sin duda una creación que ha ganado el reconocimiento del público. Prueba de ello el gran alcance que ha tenido en diferentes plataformas de música. ¿Te imaginas cómo fue el proceso de escribirla y producirla? Black Swan contó con la participación de dos compositores filipinos de gran experiencia, Agus Ringo y Vince Nats. Ellos reconocen que la oportunidad de trabajar con ARMY para una canción de BTS era una oportunidad inigualable y no pudieron dejarla pasar. Ambos han trabajado con artistas de talla mundial como Justin Bieber y Black Eyed Peas. Y de la mano de RM, el productor Pig y el reconocido rapero Clyde Kelly se esforzaron para crear una canción que pudiera representar al grupo del momento y complacer el gusto de sus fans. Sin duda la colaboración de diferentes talentos aportó un toque especial a la pieza musical que en poco tiempo le ha dado la vuelta al mundo. Pero sin duda algo muy curioso es que tuvieron que trabajar a larga distancia. Y aún así el resultado fue maravilloso. Los chicos de Bangtan tienen la característica particular de expresar sus emociones y lograr conectar con las personas que a pesar de tener vidas distintas en algún momento se han sentido de determinada forma. Y la historia de Black Swan llegó incluso al corazón de estos compositores filipinos que reconocen que ocasionalmente la inspiración no llega tan fácilmente cuando vives bajo una constante rutina. Y fans de BTS preocupados por su actuación en los Grammy 2020, BTS va a asistir formalmente a la gala de premiación de los Grammy 2020. El día de hoy 26 de enero a las 19 horas en el Stample Center de Los Ángeles, California. Para que no te lo pierdas. ARMY estaba muy entusiasmada de que los chicos hicieran su aparición dentro de la premiación más importante dentro de la industria musical. Son el primer artista coreano en presentarse oficialmente dentro de los Grammy. Pero la confusión, los comentarios y los debates se encontraron cuando se dio a conocer que BTS no se presentaría en solitario sobre el escenario. A través de los hashtags BTS deserve better y prone of BTS always, el fandom ha externado su molestia hacia el trato que les han dado a los chicos como artistas. Pues consideran que la ceremonia solo los incluyó por motivos de rating y no les concedieron tiempo para que ellos puedan presentarse en solitario. Las críticas de ARMY y la organización de los Grammy comenzó después de que se revelaran videos de los ensayos donde Billy Ray y Lil Nas X están frente al escenario y sobre una pista giratoria se puede apreciar a BTS en el fondo. Es decir que solo aparecerán en los coros. BTS tenía el sueño de poder actuar en la ceremonia de los Grammy. Sin embargo las ARMY piensan que sus ilusiones no podrían cumplirse al pie de la letra. Incluso piensan que ARMY repartió sus líneas para que sus compañeros subieran al escenario pues All Time Round es solo un remix. ARMY sabe que aunque sean solo unos segundos BTS demostrará por qué han llegado tan lejos. Esperemos que el próximo año los chicos regresen para tener un performance en los premios, estar nominados y posiblemente llevarse un premio a casa. Y Jimin llevaba estos pantalones escandalosos y los fans ni siquiera lo notaron. Los fans de BTS generalmente se dan cuenta rápidamente de los trajes sexys que lleva Jimin. Pero este par de pantalones con clasificación R pasó desapercibido durante más de un mes. El 1 de diciembre del 2018 BTS realizó una etapa especial de Airplane Part 2 en los Mnet Asian Music Awards 2018. Durante esta etapa especial Jimin llevaba una camisa blanca y pantalones marrones. Nada parece fuera de lo común en estos pantalones a primera vista. Cuando miras de cerca sin embargo notarás los botones que salpican detrás de Jimin. Estos botones abren una solapa que revela... Bueno pues todo. En este momento los fanáticos no notaron este pequeño pero importante detalle. Ahora que el secreto está afuera se preguntaron que estaba pensando su estilista. Lo más probable es que los pantalones fueron alterados para evitar contratiempos porque Jimin logró pasar la actuación sin ningún mal funcionamiento del vestuario. Y la mosca de RM estaba baja por lo que subió audazmente en la televisión nacional. RM de BTS demostró que su botón no tiene límites en 2019. En los Mnet Asian Music Awards el 15 de enero del 2019 BTS ganó un Bonsang y un Daesang junto con el mejor álbum con Love Yourself Tear. Pero los fanáticos creen que RM merece un premio individual por su excelente trabajo en la cremallera. Durante la etapa de Idol RM de BTS se dio cuenta que estaba volteando abajo y lo manejó como un profesional. RM no solo hizo ningún intento para ocultar su cremallera. Lo hizo parecer parte de la coreografía. Ahora los fanáticos no pueden decidir qué parte les gusta más. ¿La comprensión de RM o este clip contándole a Suga Jin al respecto? ¿Cómo no admirar a una estrella con tanta confianza? Y BTS fue tratado como bailarines de respaldo en los Grammy y los ARMY están furiosos. Cuando se confirmó que BTS no solo existió sino que actuó en los premios Grammy, los ARMY sintieron una mezcla de orgullo y decepción. Sin embargo, cuando llegó el 25 de enero, la emoción de la mayoría de los fanáticos se convirtió en ira cuando las imágenes detrás de escena mostraban a BTS como bailarines de respaldo. Estaban situados en el escenario en movimientos detrás de Lil Nas X y Billy Ray Sirius, ocultándolos principalmente del centro de atención. Los ensayos desvanecieron la esperanza de que BTS tuviera una etapa en solitario sorpresa. También llevó a los ARMY a hacer tendencia con hashtag BTSDESERBETTER para expresar su decepción en la entrega de premios. Los fans afirmaron que BTS tiene el talento suficiente para llevar a cabo su propio rendimiento de primer nivel, por lo que darle roles de respaldo es vergonzoso. Sin embargo, otros fanáticos intentaron mantenerse positivos a pesar de la controversia. Lil Nas X previamente colaboró con ARMY para Seul Town Round, el cuarto remix oficial de su exitosa canción All Town Round. La versión original se realizará en los Grammy el domingo 26 de enero. Por cierto, llegamos a 30 mil suscriptores. Gracias a todos por apoyarme. Bueno, y como había prometido, cuando llegáramos a esta cifra, regalaría el nuevo álbum de BTS, Map of the Soul 7, que ya lo mandé pedir en preorden y me llegará muy pronto. Para participar es muy fácil. Simplemente te tienes que suscribir a este canal y mandarme captura a cualquiera de mis redes sociales o correos que estás suscrito. Y así estarás participando. Por cierto, cuando lleguemos a 40 mil suscriptores, también regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. Ah, y también estaré haciendo un directo en la noche con el hashtag ElArmyAWars para apoyar el proyecto de BTS y estar reaccionando un poco a los Grammy. Y con los hashtags que estén creando para los Grammy. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Darle like por Tata. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añío! ¡Añío!